Y que onda gente de youtube, hoy vengo a traerles un nuevo video y esta vez estamos en un tutorial de como instalar un disco duro externo en nuestra consola xbox one, bueno comencemos con el video Y bueno vamos a empezar con este tutorial Para empezar tenemos obviamente que conectar lo que es el disco duro a lo que es nuestra consola xbox one Sea del modelo que sea ya que con las actualizaciones podemos por así decirlo Poner un disco duro que tenga de usb 3.0 cualquier tipo máximo de 256 GB en alerante Y la entrada debe ser 3.0 para la consola, para la información de datos Y bueno una vez que ya tengan instalado lo que es el disco duro Les saldrá un apartado de que almacenamiento listo Y si no les sale esto, desconecten el disco duro y vuelven a conectar Una recomendación que yo les hago porque bueno yo estoy probando No estoy probando, bueno ya estoy haciendo el video con este disco duro Es el disco duro que dejé en mi canal, el unboxing que es el disco duro Toshiba Cambio Basics de usb 3.0 de 1 TB en adelante No obviamente, pero es muy recomendable ese disco duro Ya que es muy compacto y viene bien para lo que es la consola Y obviamente nos lo detecta fácilmente y sin ningún problema Bueno una vez que ya tengo instalado en la consola mi disco duro Es que es por cable usb Nos vamos al apartado de configuración a presionando Start O en el apartado de mis juegos y aplicaciones Y nos vamos a sistema En sistema nos vamos a administrar almacenamiento Y aquí tendremos lo que es nuestro disco duro Que como verán tengo 97.7 utilizado Que solo me quedan 8 GB disponibles para juegos y aplicaciones Y externo que es el disco duro Toshiba Cambio Basics de usb 3.0 Xbox One puede usar dos tipos de almacenamiento usb Para juegos y aplicaciones o para multimedia Para juegos y aplicaciones usb debe ser formateado por la Xbox One Obviamente este formato que está ahorita que dice externo Es como si fuera para una computadora o para una laptop Puedes disfrutar de música, video, fotos en casi todos tus estudios Requisitos para juegos y aplicaciones Necesitas un dispositivo 3.0 superior Y 256 GB o más Obviamente este es de 1 TB Pero como el sistema lo da Da 931.5 GB Y como dice ahí fotos, música y video Que es los formatos que utilizas para una computadora Y bueno una vez que ya tenga instalado Obviamente sale aquí Y si no sale desconecta el disco y vuelve a instalar Les repito que les recomiendo el disco duro Que yo últimamente le hice el unboxing Para que sea mejor con la consola Porque es el que yo estoy utilizando ahorita Y bueno le damos a externo Ver contenido y bueno ver contenido O sea lo que tiene ahorita Pero también podemos formatearlo para juegos y aplicaciones De lo que es la Xbox One Y aquí nos da configurar el almacenamiento externo Si quieres usar el dispositivo para almacenar juegos y aplicaciones Tendrás que formatear Elige cancelas Si piensas usar el dispositivo para reproducir música y videos Como una USB También puedes formatearlo En adelante si usted no administra el almacenamiento Al formatear el dispositivo de almacenamiento externo conectado Se borrará todo Últimamente Bueno con estas formateadas Borra todo Entonces lo que va a hacer Xbox La consola Va a formatear el disco Así si tienes No se digamos que estas usando uno que ya tenias Y si tienes fotos, música, videos, lo que quieras Películas Estas se van a borrar Así que si estas utilizando uno que tu ya tienes Te recomiendo que lo pases a tu computadora Y despues le des en formatear dispositivo Y si es nuevo Y lo vas a utilizar solamente para la consola Pues obviamente aquí te sale cancelado Pero tu le vas a dar a formatear dispositivo Porque ya estas decidido a hacer eso Da un nombre al dispositivo Vamos a darle Creo que es este mi nombre X No Ahí esta A ver Vamos a darle el nombre Ahí esta César Si instala cosas de César de manera preterminada Instala cosas nuevas aquí Mantén ubicación actual Vamos a darle A ver César de César En lugar de instalar Nuevos juegos y aplicaciones Lo usaremos de ahora en adelante Si puedes cambiar cualquier momento La configuración de sistema Ah o sea que Si ya quiero que aquí se instalen las nuevas cosas Pues vamos a darle a que si ¿No? Y Aquí me pide ya la última De que si vamos a formatearlo Pues vamos a formatearlo Y bueno en este caso lo esta formateando Ahí sale interno Que es el de la consola Y aquí me sale César Que Sigo teniendo lo mismo que tenia antes Almacenamiento externo Listo César Si 931.3 GB Si lo que tenia antes Y ahora ya me sale Como verán juegos y aplicaciones Ya nos sale fotos Videos Y música ¿No? En este caso Y como le dije que se quedara así Y que no instalara lo nuevo Ahora Este verán la barrita de abajo Que ya sale 97.5% Utilizado En este caso Este ya Almacenamiento total Ya contando Este Que serian El Tera y medio ¿No? Osea el tera y medio De gigas Que serian 1500 gigas Si Digamos una suposicion Este Ese ya seria el total Y ahora da el porcentaje del total En este caso Si no han instalado Ni un Este Digamos Yo ahorita De juegos Eh Digamos que quiero instalar El ROM Aunque ya no me da Este Este Almacenamiento Pero obviamente Ya me va a salir A instalar Ya puedo instalar Todos los juegos Que quiera Y ya se subió Lo Este 27.6 Utilizado Ya me salen Todos los juegos Que yo tenga Y también las aplicaciones Que me hagan falta En este caso Y ya todas las aplicaciones Y juegos Se guardarán En el disco duro nuevo O también lo puedo gestionar Para que se pueda En el anterior Según yo Para gestionar Vamos a utilizar Cambiar nombre Formatear Ver el contenido ¿No? Vamos a ver el contenido Y aquí tenemos Lo que es El contenido De este Disco duro Que aquí me sale Cesar En este juego Aquí instalado Almacenamiento Le sale Aquí me saldría todo Aquí le pongo En el interno Esto es lo que tengo En el interno Y ahora El Cesar ¿No? Cesar Que es el nombre De disco duro Que ahorita descargué Obviamente aquí Este Ya puedo Interno Vamos a ver Vamos a hacer una prueba Con este juego Que hay Que es Administrar el juego Administrarlo Bueno aquí Tenemos ya Ahora nos Este Cuando instalamos Un nuevo disco duro Ahora nos salen Nuevas opciones Aparte de desinstalar Nos sale copiar O mover el juego En este caso Si yo lo copio Obviamente Me va a salir Que lo copie a Cesar Y lo copio Al disco duro Lo que se llama Cesar Y obviamente Este disco duro Ya se está copiando ¿No? Bueno no quiero iniciar El juego ahorita Mis juegos y aplicaciones Como verán aquí Ya se está Lo que es Este copiando Miren Y ya se copió Entonces ya tengo Dos de estos Ya tengo dos juegos De estos Ya tengo el mismo juego En dos discos duros ¿No? Que es el interno Y el externo ¿Para qué me serviría esto? Por ejemplo Que yo vaya a una casa De un amigo O un primo Y digamos que No sé Quiero jugar Un juego que no tengan No sé Digamos que quiero jugar Un atraco Ahorita en Grand Theft Auto Que apenas salió Pues obviamente Igual me sale Administrar juego Le doy aquí Y copiar Y lo que va a hacer Es copiar el juego Y también Si tienen contenidos Según yo También se pueden copiar Por ejemplo Los contenidos Ahorita creo que los tengo En la Bansh Warfare Lo que es el Season Pass Por ejemplo Aquí Me sale Mueve todo Copia todo Pero vamos a ver Uno específico Aquí sale Mover o copiar ¿No? A un disco duro Ya me salen estas dos Nuevas opciones Por si yo quiero Mover o copiar Este DLC Obviamente necesitaremos El perfil principal ¿No? El que lo descargó O si la consola Donde lo estás usando Ya tiene la Xbox principal El perfil Pues sin problema Puede jugar cualquiera ¿No? Como mis tutoriales anteriores Y bueno Creo que esto ha sido Todo por el video Espero que les haya gustado Si tienen dudas Sobre Como es a cabo Lo de la instalación Solamente es conectar El cable a disco duro Y a la Xbox One Y ahí está Y si quieren ver El disco duro Aquí abajo En la descripción Les voy a dejar El link Del unboxing Del unboxing Del disco duro Que ahorita estoy utilizando O sea Del que igual Le estoy utilizando Para ahorita Instalar los juegos Ahí tal que está aquí En la Xbox One Que es de un tera Pero también se puede Hay de más capacidad Obviamente Dos, tres, cuatro Lo principal De este disco duro Es que solo es un cable A la Xbox One No necesito Una corriente externa O sea No necesito que Un cable está A la Xbox One Y otro cable está A la corriente eléctrica ¿Entienden? O que digamos Dos cables estén A la Xbox One Que es uno para corriente Y otro para la transferencia De datos ¿No? Y también algo principal De este disco Es que es muy compacto Es de la marca Toshiba Es un este Cambio Basics Lo pueden buscar ahí En Google O también pueden ver Mi video Le hice el unboxing Para que ustedes lo vean Y específicamente ahí Dije que es para la Xbox No lo voy a utilizar Para computadora La app Nada Es para Principalmente Para la Xbox ¿No? Y bueno Esto ha sido todo por el video Sígueme en mis redes sociales Que dejaré Este Al final de este video Y aquí abajo en la descripción No pueden ver el unboxing También de este disco duro Que estoy utilizando Con el que hice Este tutorial Este Mi nombre es Cesar Y nos vemos A la siguiente Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!